con las demás patojas va nunca nunca tuvimos un problema así pues por lo mismo que te digo yo bromeaba con ellas pero no no pesado el único conveniente fue con la guardia que tuve pero se arreglo todo pero no bueno yo con ella no o sea de mi parte con ella nunca tuve un problema yo nunca o sea que por eso estoy analizando digamos que si yo soy el mal jefe que no puedo yo dominar un grupo digamos son los carácteres miguel por eso te digo hay gente que le gusta así bromear así y es por eso va que porque a cari no le va a gustar que venga a bromear y le saque yo nunca te he sacado la madre no pero por ejemplo otra cosa es que yo venga y le saque a su hermano así va porque obviamente que no así vamos a bromear solo pues si solo los que estamos aquí presentes solo los que estamos presentes va es es también lo que dicen las chicas va porque obviamente así tiene que ser va si porque de bromear todo bromeamos llegan los jefes bromean pero normal yo bromeo pero ya es un poquito menos va porque yo sé que hay cosas que ella se altera entonces yo tengo que buscar la manera de bromear para que no alterarla va porque si no otra vez vamos a resultar peleando delante de cámara ahora lo mismo vuelve otra vez ahora con la mina yo me voy a poner así nos pelamos se le da la mano ahí porque obviamente si pero fuera de cámara porque obviamente eso es lo que afecta venir a molestar aquí delante de cámara porque van a decir a Belardo le están faltando el respeto a la misma si porque tal vez él me está molestando yo a Dios en sola cosa vamos a la dejar o con alguna otra palabra y eso es lo que tal vez hay mucho de que hablar pero si esta bueno está analizando mi cabecita analiza pues para mí no está difícil la cosa ni él si se le complica todo para mí no está difícil la cosa verdad pero ya no digo nada mejor antes de que me vaya a decir otras cosas mejor me quedo callada para mí no está difícil la cosa no hable nada yo estoy no porque como dicen que ya no es que la mina dice usted tiene que actuar como usted y eso acerca de que dicen las chicas verdad cuando vas a hablar un tema un tema serio es un tema serio en un video si es algo serio en ese video pues que se habla serio nada que 5 minutos 5 minutos vas a hablar del tema serio y de ahí pam meten otra casaca y uno comienza a casaquear y total que se como decir verdad se pierde el interés de lo que estamos uno hablando si o sea que cuando se ha visto que a uno lo regañen como objeto como así o sea que cuando se ha visto que los empleados lo estamos regañando a él Miguel no es un decir con Miguel siento que no se puede hablar es que Miguel no capta si lo estamos haciendo es si estamos platicando eso es para que el canal mejore si o las cosas mejoren no es para que tal vez te sientas mal va o lo que damos ahora si o lo que damos o lo que damos o lo que damos o lo que damos solo estoy escuchando sus opiniones si bueno entonces por que decir yo también estoy diciendo lo que pienso así como ustedes están diciendo lo que pienso yo también estoy diciendo lo que pienso lo que nosotros tratamos de decir de que que este grupo pues este las personas lo miren como un grupo calidad que tal vez es cierto a vez en cuando se va a escapar siempre como uno comoameca a veces tira cosas verdad y uno pero tratar de la manera de de trabajar, pues ya que eso es lo que están pidiendo las chicas ¿Te va a ver vos todas? ¿Te va a ver qué, qué, qué? Se merecen respeto Bueno, bueno Es que mirá, pues, que yo soy así Yo siempre me río Una vida sarcástica Sí, yo sé que te gusta Poder más que todo, pero como también está todo Hay que bromear, pero ya Y ya cuando, bueno, así como Bueno Porque te voy a poner un ejemplo Estás hablando algo serio, vengo yo y me río No te va a cuadrar Ajá Y se va a ver feo En el video Porque estamos hablando Yo pienso que así sería bueno Cuando se va a tocar un tema serio Hablar cosas serias Ahora si se va a tratar de un video De una vez de molestar Se sabe que es directamente Ajá 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 Piense pues Ahora cuando se tocan temas así Que uno pues así Pueda ser su domingo Entonces ahí sí Ajá Ajá Pero ahí como Como decidas, Miguel Yo por eso hablé con ustedes Porque por mí no hay pena Yo siento que vengo Acá, venimos calidad yo solo le pido la opinión, con aves nunca he tenido problemas eso es lo que vamos, eso es lo que vamos digamos de que porque con aves siempre nos alegamos o algo así pero yo nunca he tenido un problema así directo con aves porque ustedes son hombres se entienden pero he trabajado con mujeres también y nunca he tenido problemas conmigo atrás aves nunca he tenido problemas hasta ahorita que es la mía no son problemas, solo estamos diciendo yo en Gano Chapin trabaje con casi dos años si habian roces pero bueno que era diferente no llegas hasta este extremo la cuestión que yo siempre he sido igual desde que comencé en Gano Chapin hasta acá siempre mi forma de ser ha sido exactamente igual algo me meque por unos meses pero es cierto así los chicos bueno si los chicos piensan de que a veces uno no vamos a esto igual yo me pongo al lado de los chicos porque yo me pongo al lado pero también hay que como yo le he dicho vaya a escuchar a dos monedas las dos caras de las monedas yo me pongo al lado de los chicos ahorita yo me pongo al lado de los chicos y tiene razones bueno si yo vengo y les digo mire solo una semana obviamente yo no me voy a sentir satisfecho con mi trabajo en eso si falle yo entonces como le decía yo ayer la Clady va a estar hasta que deje de pagar su teléfono yo la opción con ella es de que si ella quiere trabajar en otro canal y le sigue pagando el teléfono no hay ningún problema con Karen digamos que en diciembre digamos está en diciembre a ver como van las cosas o sea prácticamente todos en diciembre si vos eh no hombre vos también en diciembre comenzamos enero y vamos a ver como esta la situación como va el canal como se comportan ustedes como hacen sus videos bueno yo he visto videos solos pues que ahorita ya mas o menos hablan entonces esta bien va van bien va entonces no hay culpa grande de los chicos va porque tampoco es de venir y decirles no solo una semana a gastar porque quieran que cualquiera se molestaría va si en un trabajo va pero eh es de aprender es de aprender va es de aprender yo de estas nuevas facetas va como como jefe bueno si como jefe va porque como les digo yo siempre les haya dicho no me miren como jefe no como un amigo va pero digamos que así como ustedes también están pidiendo un poco de respeto y pues que ya me comporte un poco mas formal y todo pues también va lo voy a acertar va porque son sugerencias de ustedes va eh ah te vas a caer a la Jaimito, Elías, Pleidy no pues igual lo que le dice usted va Miguel esta bien y porque yo bueno yo digo unas cosas también va que sin usted también a veces una a veces puede pasar aburrido usted bromea y toda la onda va pero como le vuelvo a repetir lo mismo verdad que como si uno regaña pues regañó y nada que van a decir es una broma muchaca que disculpen no regañó regañó va yo acepto la regaña porque a ley usted jefe usted tiene derecho a decir bueno esto me van a hacer y si uno no lo hace pues a ley los va a regañar y pues lo que yo les digo hay que echarle ganas hay que echarle ganas al trabajo hay que seguir trabajando y ahí si como dijo que usted va si algunos no los parece va y dice usted bueno unos quince días y mira donde vas a buscar chance en otro lado o algo a ley esta dando unos quince días antes va igual uno si uno se quiere salir bueno cuando miguel se habla ya te quedo un poco de chance en otro lado y no se que dice usted si va a dar los mismos quince días para que mientras que usted consigue otra persona y para mientras uno se sale eso es lo que y como le digo va a cualquier chico que no se también que no esté a gusto pues dígame yo no lo tengo nadie que no puede yo si estoy a gusto a trabajar va porque igual usted me ha apoyado en mi trabajo y no tengo nada más que hablar yo de eso va porque estoy a gusto con mi trabajo y gracias a Dios tengo mi trabajo yo 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 no bien a saber que no perdonamos amor o que vas a hablar o hablas bueno sabes como estaba diciendo miguel esta bien yo si voy a estar creciendo va pero no se que voy a hacer pero igual si no me voy para otro trabajo yo voy a procurar apagarle el telefono a miguel rápido para salir y pues igual como dicen vamos trabajos hay muchos muchos necesitan trabajo y bastante empleados hay también pues voy a ver que voy a hacer también verdad porque si quiero pagar el telefono porque no quiero andar en boca de la gente que como lo hacen siempre que hablan mal de la otra este hablan mal de uno verdad si voy a tratar de eso de que esta bien como que en enero creo que salgo porque en enero salgo con el telefono y pues también muchas gracias verdad miguel nunca se ha portado mala onda conmigo ni yo con el y el lo sabe muy bien que yo nunca fui mala onda con el pero si las decisiones son así no está bien no pues yo también en verdad como dicen las chicas también ellos pidieron su respeto pero conmigo miguel jamás se va me ha faltado el respeto y me ha jodido y todo eso él lo sabe muy bien él conmigo tiene una gran confianza y pues como él dice va que también nos va nos va a respetar un poco y pues él conmigo cuando quiera puede bromear y todo va y pues la verdad y también le agradezco a miguel por por darme otra oportunidad más como él dijo va nuevo contrato más que todo y le voy a también echar bastantes ganas y y gracias miguel está bueno algo que tengas que darme a buscar no pues está bien miguel ahí la decisión que vos tomes está bien no hay problema no yo les dije en enero si por eso no es que en enero todos peleamos todos ahí siempre disculpen yo no estoy diciendo que en enero todos para afuera estoy diciendo en enero ustedes está diciendo en enero para eso mejor día de una vez ya esperate 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 yo les dije les voy a dar en enero y en enero ustedes deciden si siguen o no siguen y según nuestro comportamiento escuché yo ya que el que quiere salirse antes están todos sus si ya pero que diga una semana antes mire miguel yo me voy a salir a los 15 días a modo de que ni yo quede mal ni la persona quede mal exacto porque todo hasta de las piernas necesita uno si cierto entonces yo les dije en enero en enero les dije yo ustedes deciden si si quieres seguir uno bueno esto aplica menos menos con ave para todos pues con ave seguimos entonces como se llama eh esto es con ustedes va porque porque digamos que ustedes se sienten bien y todos dicen bueno mira miguel yo quiero seguir trabajando con usted va otro dos meses o tres meses va ustedes me dicen va esta bien va no te estoy diciendo ustedes de enero los voy a sacar no simplemente es ustedes si ya te entendí me va yo no le estoy diciendo hasta en enero y todos para afuera no no ya te entendí no simplemente que estoy diciendo en enero miramos las miramos el comportamiento y ya porque digamos de aquí en adelante todo trabajo hay pruebas si incluso a mi me lo decían en el trabajo mira miguel te damos dos meses entonces si no mejora su rendimiento vas por fuera o mira vos que decidirlo entonces tiene que ver uno que hace eso es todo trabajo lo hace no lo hace no lo hacemos solo acá no también mira rendimiento productividad mira como se desempeñan en los videos mira todo eso y creo que no estoy haciendo una cosa de otro mundo eso es una cosa que que les va a servir a ustedes cuando vayan a desempeñar otro trabajo ya saben ah no es que miguel nos puso esto mejor vamos a poner más las pilas en esto o yo me recuerdo que como miguel decía esto hay pruebas en esto y el otro todo otra porque si vos no miras vos no miras tu rendimiento digamos cuando uno tiene bajo rendimiento en algo pues obviamente a uno no estoy diciendo que que en enero se van todos para afuera mas seguro la mina si va para afuera pero en enero es tu cumpleaños si tu me agarraste el pastel hay un pedacito ahí ah me agarré no 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 no